Buen día para todos estamos en un nuevo capítulo y una nueva entrega de estos shortcasts de Dry Eye Mentors hoy con un invitado muy especial que ya voy a presentar estamos muy contentos porque ese tiempo que veníamos con ganas de hacer esto un formato que nos encanta y que va a dejar muchísima enseñanza y nada más nada menos que con Arturo que sabe muchísimo el tema Arturo cómo estás bienvenido a Dry Eye Mentors a Oftalmo University un enorme placer tenerte Hola Andrés bueno muchas gracias por la invitación la verdad que sí veníamos hace tiempo conversando sobre este tema yo estoy muy encantado de poder participar con ustedes yo creo que lo primero a felicitarlos por el tremendo proyecto de Oftalmo University creo que lo están haciendo muy muy bien ya están sacando temas de filosofía los he visto el tema de simulación cirugía y ahora lo que me apasiona que es el ojo seco es un honor para nosotros tenerte porque ya a medida que vayamos presentándote y vos vayas contando un poco de tu carrera para poder apreciar la experiencia que tiene Arturo y lo importante es tenerlo en esta parte del sur para nosotros ahí en Chile tan cerquita bueno voy a presentar Arturo tiene un currículum súper extenso pero quiero mostrar un poquito lo más importante Arturo es un profesor asociado en la oftalmología de la facultad de medicina pontificia de la Universidad Católica de Chile es especialista en córnea superficie ocular y cirugía refractiva y embajador del TIFOS nada más ni nada menos en Chile si sabemos que es el Tier Film and Ocular Surfers Society sus estudios entre otras cosas ha estado en España en Bilbao en Murphys en Inglaterra en unas perlas que a mí me gustaría mencionar si es que tiene una magister en bioética muy interesante y es el encargado también del proyecto de simulación quirúrgica asociado con Orbis Universidad Católica sé que está muy metido también en la enseñanza con todo lo que eso implica además es miembro fundador de Oculab que es un laboratorio de innovación social que lo hemos hablado en algún momento y esto creo que da lugar a otra charla porque realmente las ideas que ahí se están armando que son muy muy buenas y Arturo tiene temas muy interesantes en ese tema eso es un poco un resumen porque tu currículum es súper extenso está casado tres hijos vive en Santiago y bueno y después si quieren vamos a compartir su contacto para por supuesto estén en contacto con él Arturo gracias nuevamente cuando vos quieras empezamos a compartir este short cast y este podcast de Dryer Mentors la pregunta acá con el ojo seco que me pareció muy interesante que sea nuestra primera forma de conversar es en realidad ese ojo seco que muchas veces decimos he hecho todo lo posible creo que estoy haciendo las cosas bien pero la verdad es que no me funciona entonces qué tengo que hacer y muchas veces en realidad uno dice bueno quizás me tengo que conseguir alguna de estas máquinas hiper sofisticadas cierto para tratar a los pacientes que yo no tengo en mi centro y ver si con eso mi paciente va a funcionar pero la pregunta es bueno va realmente a funcionar todo esto si ya hicimos lo lo elemental y necesito seguir escalando en algunas cosas bueno lo más probable es que no muchos de estos pacientes siguen igual no mejoran ya las gotas en vez de funcionar mejor te dicen que le arden ya usaste las gotas más caras y sofisticadas del mercado por lo tanto este grupo de enfermedades del ojo seco caen en esta clasificación que llamamos la superficie ocular ya son unas unas enfermedades y problemas que tienen muchas cosas en común son crónicas son difíciles de tratar pareciera que fuera muy simple oiga por lo que se estagote se van a pasar los problemas muchas veces los síntomas no coinciden con la clínica el paciente puede hacer muy sintomático con poca clínica o poco sintomático con mucha clínica no coincide y estos son los típicos pacientes siempre que se van paseando de una consulta a otra y han visto muchos oftalmólogos con estos problemas qué pasa con estos pacientes bueno el típico paciente que llega a la consulta dice mire este es mi tratamiento y saca una bolsa como con 20 colirios y uno dice bueno aquí hay un problema y le han dado todos los tratamientos posibles incluso esporádicamente uno ve en las noticias las redes sociales y dice bueno encontramos por fin la cura para el ojo seco y por ejemplo está esta publicación era simplemente los tapones del punto de grimal que obviamente no es para todos los pacientes y no siempre funciona así que en realidad Andrés la idea aquí es concentrémonos en siete aspectos siete preguntas ya cuando el tratamiento no funciona y en vez de ir avanzando hacia lo más sofisticado en realidad estas siete preguntas van en el sentido opuesto es decir calmémonos un poco retrocedamos a los elementos más básicos y veamos qué cosas se nos pasaron que quizás no los vimos con mucha detención lo primero son los factores ambientales ya en este ojo seco como lo muestra el dius 2 del tifos uno dice bueno puedo tener un paciente que tiene ojos secos acuodeficientes o evaporativos o en general la mayoría mixto y me voy por las ramas buscando cierto con qué criterios cumplen me leo el capítulo busco el tratamiento no funciona y a mí me gustaba mucho esta gracia ficción quizás no es tan completa como la del dius 2 pero el uno tenía esta barra en el costado que decía efecto del entorno y eso es vital si nosotros no le preguntamos al paciente no sabemos qué cosas del entorno están afectando su ojos secos no va a mejorar nunca por lo tanto hay que preguntar qué tipo de trabajo tiene hay muchas personas que te dicen si yo tengo tal profesión pero resulta que pasa la mitad del tiempo en un hobby o haciendo otra cosa o le encantan las pantallas del computador haciendo diseños cierto entonces tenemos que ir a preguntar más allá de lo evidente cómo es el ambiente donde trabaja si aire acondicionado si fuma por lo tanto no solamente es el paciente de la pantalla de computador es el paciente que es pintor es el paciente que es músico es una persona que hace manualidades que pasa mucho tiempo concentrado en la actividad y como ustedes saben la frecuencia del parpadeo disminuye completamente y esto lo que hoy día se llama ojo seco profesional síndrome de las pantallas ojo seco por pantallas etcétera por lo tanto tenemos que decir a los pacientes lo primero usted tiene que colocarse frente a las pantallas en una posición correcta esta persona por ejemplo que está trabajando tiene algunas pantallas un poco elevadas lo que hace que la exposición de la superficie sea mayor y a estos pacientes le recomendamos justamente además de la posición que use lágrimas artificiales eso es lo ideal hay que decirle al paciente que busque una línea imaginaria entre sus ojos y el reborde superior de la pantalla ahí quedaría más o menos con una angulación perfecta para que los párpados le cubran un poco la superficie y no se evapore tanto la lágrima y una cosa muy importante son dos detalles uno no esperar a tener síntomas para colocar las lágrimas artificiales y dos que a los pacientes de verdad le cambia la vida es decirle mire usted antes de dormir por lo menos media hora 40 minutos no meta sea no se meta más a pantalla porque ya estado todo el día por lo tanto con lo que lágrimas descansa un momento y se va a dormir una cosa tremenda del día del día a día de todos antes de dormir cierto esa posición tremenda se seca el ojo y se acuestan con el ojo seco esa sería la posición correcta hay gente que le gusta trabajar ya cuando están a punto de dormir deben estar semisentados pero con la misma inclinación como si estuvieran en un escritorio y lamentablemente por la pandemia esto está un poco de lado porque ya no podemos ir al cine pero lo ideal en pacientes de ojos secos que le gusta ir al cine o que tienen quizás cierto una pantalla grande en su casa es no hacer lo que está haciendo esa persona no mirar hacia arriba sino que elegir las filas más altas para que haya la misma inclinación hacia las pantallas y no vamos a entrar en detalle pero también una cosa tremendamente importante que da para un capítulo aparte es el tema del maquillaje y si una persona tiene blefaritis disfunción de glándulas o simplemente un ojo seco crónico blefaritis de cualquier tipo si coloca este tipo de maquillaje con esta carga y tapando completamente el reborde utilizando maquillaje con con restos de metales por ejemplo con el ejemplo de abajo a la derecha ese paciente no va a solucionar sus problemas de tener muchos síntomas y es posible que no se nos pase porque a la consulta justo a sin maquillaje así que esa es la primera pregunta del del ojo seco permitimos una cosita que me queda de este primer punto no la importancia de la educación del paciente porque todo eso que explicaste es tiempo con nuestro paciente explicándole que entienda estas nuevas costumbres que tienen que tener y es básicamente eso educar a nuestro paciente y podemos ver ahí con lo que nos mostraste la importancia que tiene exacto la idea es un poco sentarse a pensar con el paciente cuáles son estos factores que se nos están pasando segunda pregunta existe alguna patología de los párpados es un paciente obeso roncador con tremendas apneas que duerme boca abajo ha tenido cirugías de párpado es un paciente que tiene un entropion o un ectropion es un paciente que uno dice bueno aquí es evidente que hay cierto una exposición mayor un lago oftalmos o yo digo bueno a ver y tocan los párpados y mira este tremendo párpado laxo que obviamente si duerme contra la almohada se le va a mover el párpado le va a tocar la almohada a la superficie del ojo y estos pacientes son tremendamente sintomáticos y no hay tratamiento del ojo seco que funcione a menos que se haga algún tratamiento directamente en los párpados o este paciente bueno se ve bastante bien incluso no tienen mucha hiperemia pero ustedes ven la exposición escleral inferior y eso también es un paciente que es más mucho más sintomático y que sufre mucho más frente a las pantallas esa era la segunda pregunta es decir miremos los párpados preguntemos cómo duerme el paciente preguntemos bueno será necesario que algún oculo plástico algo aquí requerirá una cirugía es decir no olvidemos los párpados esto no es solamente entregar lágrimas artificiales vamos con la tercera pregunta es este un ojo seco verdaderamente por deficiencia cosa o sea al paciente le falta lágrima o es simplemente que estoy un poco confundido no sé lo que está pasando y esto es claro es decir hacer un buen test de chingo no voy a entrar en los detalles pero acá quizás no hemos estado equivocando crónicamente porque cuando uno ve los estudios dice bueno cuál es mejor es la gran pelea de los oftalmólogos hacemos test de chimer con o sin anestesia y los resultados dicen bueno saben que en realidad un paciente joven y como medida general efectivamente el chimer 1 en algunos trabajos ha tenido mejor mejor resultado pero yo defiendo el chimer sin anestesia por dos razones uno porque es lo que nos piden los consensos es decir si los pacientes lo envía un reumatólogo y el reumatólogo está siguiendo cierto consenso europeo norteamericano está diciendo por favor señor oftalmólogo usted hágale un chimer sin anestesia en cinco minutos como sea tradicionalmente el chimer 1 el colegio americano también dice haga el test de chimer sin anestesia y personalmente creo que porque sin anestesia porque en realidad si lo hacemos con anestesia siempre nos va a quedar la duda de si realmente la glándula está funcionando no incluso en un momento que estamos haciendo una estimulación refleja es decir hago un test con anestesia y me sale malo ya y uno dice bueno pero y sin anestesia saldrá igual entonces voy a tener que hacer un segundo test de chimer en cambio si voy directo en este grupo de pacientes muy acotado que estoy pensando tendrá hiposecreción es decir tendré que estudiar una enfermedad autoinmune es necesario hacer sin anestesia y el gran tratamiento del ojo seco hiposecretor que la verdad nos cambia la vida no es solamente preocuparse de entregar gotas inconservantes sino que son los hemoderivados cualquier tipo la verdad todos realmente empatan un poco ya sea su autólogo el prgf o el prp no importa cuál van a usar como ahí está un poco el resumen de cómo se preparan pero esto es lo más cercano una lágrima humana cierto natural que el paciente podría prepararse en de forma de forma de colirio y suplementar y alternar con otro tipo de lágrima artificial es lo más cercano a lo natural ya por los factores de crecimiento que contiene así que esa es la tercera pregunta ya hay un ojo seco verdadero y si hay un ojo seco hiposecretor verdadero la verdad ese paciente tiene tan poca lágrima que lo único que me queda es entregarle una lágrima lo más perfecta posible y esos son los hemoderivados vamos con la cuarta pregunta cuál es el estado de las glándulas de meibón aquí nos fuimos al otro lado vamos a confirmar verdaderamente qué tipo de ojo seco evaporativo podría tener este paciente y si la causa de ese ojo seco evaporativo ya quedó descartado lo palpebral y lo ambiental bueno qué está pasando con las glándulas de meibón ya por lo tanto está funcionando realmente el tratamiento a este paciente le dieron isotretinoína y la verdad no hemos visto que hay una atrofia de las glándulas lagrimales el reborde sigue mal y las glándulas están o no están funcionando tenemos máquinas muy sofisticadas es fantástico ver con una meografía cierto la ausencia completa de las glándulas de noveno es decir bueno ya a este paciente le queda muy poca glándula por lo tanto toda la alteración lipídica va a ser que la lágrima se le evapore pero sabemos que el paciente que con poquita glándula igual funciona ahora si no tengo esta máquina que hago bueno el profesor benitas del castillo un gran especialista español de superficie ocular lo que hace y que nos recomiende que a veces nosotros tenemos la posibilidad económica de hacerlo simplemente trans iluminar el tarso y ahí podemos ver directamente si hay o no pérdida de la glándula de meibón es muy simple podríamos haber partido por ahí cierto algo tan simple como eso entonces es un ojo seco operativo está bien el tratamiento y esto solamente para recordar la agnesificación y para que hablemos el mismo idioma recuerden que la blefaritis posterior hoy la llamamos difunción de glándulas de meibón y que la gran mayoría de los pacientes tienen algo mixto cierto pero es para no decir meibomitis maybimonitis hablemos de difunción de glándulas de meibón cuando los pacientes uno le habla en la consulta creo que lo más importante es explicarle bien las cosas y cuando uno le dice mire todos vamos a tener tarde o temprano ojo seco es porque todos vamos a envejecer y la glándula de meibón envejece en modelos animales y en modelos humanos en modelos en ratas se va demostrando a medida que pasan las semanas que la rata se le va atrofiando la glándula de meibón y ese trabajo fantástico de la doctora bien lo que hizo fue tomar muestras de patología palpebral y aprovechaba de ver según la edad cómo estaban las glándulas de meibón y a mayor edad más atrofia de la glándula de la grima por lo tanto todos vamos a tener ojos secos operativos en algún momento tenemos que ir a exprimir las glándulas de meibón desatorar un poco esto que está pasando porque si no el paciente solo va a tener que empujar mucho contra el globo ocular son tratamientos que cansan que aburren porque el paciente no no ve mejoría hacemos usamos un forceps que este es el de collins le explicamos muy bien el tratamiento que logre colocar calor sobre los partos que masajee sus partos qué tipo de lágrimas artificiales utilizar cualquier producto comercial funcionan mejor los 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 sistemas con calor localizado más que solamente toallas evitemos los conservantes y usemos gotas sin conservantes y la famosa pregunta bueno qué hacemos con un paciente que no tiene la oportunidad económica de comprarse un producto comercial sirve el champú de niños bueno la verdad es que sirve bastante a mí no me gusta mucho y todos arden ninguno es absolutamente hipo energético ninguno es absolutamente benigno para la superficie pero entre no usar nada usemos una gota de champú de niños diluido en una taza con agua tibia pero nada más y ojalá no todos los días limpiar y lo que se demostró es que la solución comercial si es superior al champú de niños porque tiene un menor efecto inflamatoria en la superficie no arrastra todos los lípidos que nosotros no queremos y principalmente no altera las bucinas porque la una de las bucinas más importantes la muc 5 ac ya producida por las células calesiformes y eso se daña con los con el champú de líquido sexta pregunta no sé si quieres hacer alguna pausa o preguntar algo de lo que ya hemos hasta ahora bueno brillante como siempre estás resumiendo todo y están estás dando unos tips que me parece son importantísimos sobre todo para el médico que está en la consulta general y a veces no es un especialista en ojo seco o no se dedica pero ve pacientes porque todos vemos independientemente de especialidad y tener estos tips me parecen realmente muy muy valiosos quiero destacar lo que vos decías recién quizás a veces el champú no es la mejor opción pero antes que nada usemoslo como vos dijiste lo diluimos pero bueno por lo menos que el paciente tenga algún tratamiento si no puede acceder a estas otras soluciones comerciales no si entre eso y nada pero muy diluido y quizás no todos los días y a la mínima irritación suspender vamos con la sexta pregunta a mí esto me cambió la vida la verdad hay o no demodex hay colegas que no creen en el demodex yo creo profundamente en el demodex creo que es el culpable de varias cosas no es lo más importante de la blefaritis pero si está hay que tratarlo nosotros tenemos dos signos clínicos característicos no es solamente tener estos collaretes cierto estos pequeños como cilindros grasosos que van colgando de la de las pestañas sino que también como ven en la fotografía inferior a la izquierda ese aspecto como de cera pegado pegajoso en el reborde palpebral es muy característico del demodex y si quitamos las pestañas podemos hacer una visualización directa de del demodex ahora esta pregunta es bastante difícil de responder porque no hay un trabajo que diga esto es así pero después de leer harta artículos no va juntando la información y podemos responder a esta pregunta bueno tenemos demodex el famoso cierto parásito que infesta la pestaña y cualquier folículo piloso del cuerpo pero porque nos afecta la superficie ocular bueno la respuesta es por dos cosas tiene dos mecanismos uno es un mecanismo directo mecánico ya el parásito entra al folículo y obstruye la glándula de mi bombio también y un segundo mecanismo fisiopatológico que lo voy a explicar a continuación esta foto es fantástica porque decía un patólogo ocular muy amigo que trabaja en la universidad con nosotros y por un azar por toda una muestra cierto de un tumor palpebral me dice mira lo que encontramos dentro del folículo demodex es decir el demodex está metiéndose por la pestaña y está dentro también de las glándulas de mi bombio mecánicamente está obstruyendo son pacientes que tienen más chalazos a repetición y el segundo mecanismo fantástico se parece un poco al estafilococo aparentemente lo que ocurre es que en conjunto en una endosimbiosis es decir una interacción entre el demodex y este vacilo que se llama oleronius habría una hipersensibilidad a este vacilo en la superficie del ojo muy similar al estafilo y esto ya está estudiado es decir el paciente que tiene demodex también hay una hipersensibilidad a este vacilo y por eso se inflama también la superficie ocular y hay más síntomas de ojo seco y de molestias oculares crónicas y la clave el tratamiento el tratamiento debe ser oral ya tenemos que eliminar el ácaro nosotros en Chile tenemos la posibilidad de dar gotas o comprimidos de ivermectina con las dosis que están ahí los dermatólogos nos ayudan con ivermectina tópica y complementamos con estos productos comerciales esos son los tres que están en Chile que contienen el aceite del árbol del té este producto natural que ayuda a rastrar el demodex pero que no es el tratamiento principal ni único hay que usar oral y la verdad como vemos en este ejemplo de acá es un paciente que llevaba 8 años con problemas un paciente que tenía catarata por corticoides 50 años muy joven tenía una rosacea bien importante dos meses después miren ya no hay hiperemia no se ve el demodex y el paciente mejoró después tuvo que parar la catarata pero mejoró los síntomas de ojo seco estaba feliz este paciente fue tratado con el protocolo que ivermectina bioral y además las soluciones tópicas verdad exacto comenzamos con lo básico lágrimas inconservantes los productos comerciales locales ivermectina tópica en dos dosis porque la teoría dice que el ciclo del demodex cierto que pasa desde huevo a la propia parásito lo que hace al tomar en dos dosis únicas separados de una semana es que los cuando pillaste al demodex en forma cierto de huevo cuando vuelve a abrirse ya lo atacas con la segunda dosis y son sólo sólo dos dosis y el paciente anda muy muy bien la verdad que funciona es un fármaco tremendamente seguro se puede usar incluso en mí y la última pregunta en este es un tema fantástico pifos va a comenzar el trabajo de un nuevo workshop que tiene que ver con las dificultades que tienen los pacientes con ojos secos pero causados por problemas de la vida diaria se va a hablar de maquillaje se va a hablar de factores como el aire acondicionado todos los factores que yo mencioné al comienzo que son causantes de problemas los grandes cierta epidemia de ojos secos causados por otras cosas que no son problemas directamente oculares y en esos aspectos tenemos que saber que por ejemplo pacientes que tienen ciegren tienen muchos problemas del ánimo son pacientes más depresivos con síndromes ansiosos con trastornos del sueño es decir por culpa del ojo seco también son pacientes que tienen más problemas este por ejemplo fantástico el grupo japonés el que lideran estos temas cuáles son las patologías del sueño producidos por el ojo seco o en asociación al ojo seco qué pasa con los pacientes con glaucoma y esto explica todo es un círculo vicioso el paciente tiene glaucoma usa gotas se le irrita la superficie del ojo empieza con ojo seco y toxicidad se deprime duerme mal y empieza el círculo vicioso y más síntomas oculares este es fantástico también miren los pacientes que tienen trastornos del sueño y ojos secos solamente por mencionar el gráfico que está abajo a la izquierda es decir un paciente que tiene o una conjuntivitis alérgica o conjuntivitis crónica o síntomas de ojos secos usa más medicaciones para dormir y tiene un score más malo de superficie ocular es decir está directamente relacionado y es lo que explica aquí el grupo de su bota como les contaba antes es un círculo vicioso que nunca termina el paciente se va deprimiendo tienen más síntomas ojos secos no puede dormir y sigue y sigue y sigue no mejora nunca y después se deprime otro punto muy interesante es la famosa fibromialgia que está cada vez mejor diagnosticada y los pacientes con fibromialgia tengan o no tengan grandes sin grandes hallazgos oculares tienen más dolor ocular y tienen más síntomas de ojos secos y si la enfermedad de fibromialgia está activa tienen más síntomas todavía por lo tanto no debemos olvidar el componente psicológico del ojo seco el ejercicio mejora los síntomas de ojos secos así lo demuestra el grupo de su bota también y por último el trabajo que me parece fantástico siempre lo menciono en estas presentaciones y es este trabajo que comparó los síntomas de ojos secos los hallazgos en el microscopio con una escala una encuesta subjetiva de felicidad y aquí se los resumo muy breve los pacientes que tenían hallazgos en el biomicroscopio es decir tenían puntata tenían pero tenían una escala de felicidad alta no tenían síntomas de ojos secos y en el otro extremo un paciente que el típico de la consulta cierto no tenía nada en la superficie del ojo sin embargo tenía una escala de felicidad baja y tenía síntomas de ojos secos severos este trabajo fantástico en explicar esto de qué nos ocurre con el ánimo y los síntomas de sequedad así que como conclusión uno los factores ambientales dos no olvidar los párpados tres es un ciegren o no y usemos hemoderivados cuatro veamos muy bien analicemos muy bien las glándulas de meipón cinco el mejor tratamiento para la disfunción de glándulas seis hay demodex usemos productos locales y ojalá ivermectina oral y siete los aspectos psicológicos y las otras enfermedades asociadas a los ojos secos y por último este trabajo de mi amigo y mentor el doctor mark miller es muy bueno resumiendo lo que yo les acabo de hacer lo que hace lo que hace este trabajo es decir clasifiquen a su paciente cuando lo están examinando tiene deficiencia acuosa es evaturativo hay alteración de musina por ejemplo si tuvo un steven johnson tiene exposición por alteración palpebral y no olviden esto que llaman ellos lo el los co conspiradores de la disfunción de la lágrima es decir fumar el exceso pantallas enfermedades de otro tipo el sueño el ánimo etcétera así que yo me quedo con este trabajo el de la felicidad estamos en una pandemia hay más síntomas oculares tremendamente difícil sobrellevar lo que está sucediendo y tenemos que acercarnos a las personas que queremos y ojalá siempre ser feliz ahí está mi correo por si quieren enviarme alguna alguna pregunta o comentario arturo que presentación realmente que has resumido en 15 minutos 20 minutos esto es oro en polvo me encantó la verdad que has tirado tantas tantas herramientas tantos tips que es un poco el objetivo te felicito porque me encantó en serio y me quedo también con vos con ese trabajo final del grupo saca de las felicidad creo que ese es para otra charla para que lo desmenucemos y lo charlemos viste que ahora nos gusta hablar de cosas un poco más abstractas creo que sería fantástico está increíble y es algo que a veces los médicos nos olvidamos y creo que tenemos que tener en cuenta lo psicológico estamos pasando un momento medio complicado diferente y creo que todo eso también influye no si absolutamente creo que todos los oftalmólogos hoy en día estamos viviendo lo que lo que sucede con la pandemia y nos llegan que quizás cosas que no son no es el paciente de glaucova abandonado un paciente con despedimiento de retina cierto que no puedo consultar eso está ocurriendo pero el día a día en un paciente cuando se con exceso de pantalla cierto no está durmiendo bien tiene todo por zoom ya está superado y además tiene lleno de chalación y no sabe qué pasa y cuando me dice oye pero si a mí me dijeron que los chalazos no tienen que ver con el ánimo pero por supuesto que sí el sistema autonómico está directamente conectando las glándulas de mi bomba y se obstruye más fácilmente la flora bacteriana cambia hay más estáfilo dando vueltas así que la verdad que es del día a día arturo no tengo más que agradecerte espero que sea la primera de muchas de esta serie de charlas que tengamos tanto con vos con tu grupo quiero felicitarte nuevamente a vos al trabajo de tifos es un orgullo tenerte como representante en chile y un poco para sudamérica así que realmente creo que no esta charla demuestra lo bien que nos representas y nuevamente felices de tenerte acá dentro de mentors es tu casa sí que bueno veremos tener de nuevamente próximamente bueno muchas gracias por la invitación sé que no fue el bebé pero la idea es que cada uno rescate de estas ideas y vaya a buscar otros artículos para pensar un poco más totalmente un fuerte abrazo y feliz domingo para vos y tu familia